11, número 11, no puedo creerlo, increíble. Shakira inició el nuevo año con un nuevo tema musical cargado de muchas indirectas y referencias a su ruptura amorosa con el exfutbolista Gerdad Piqué y a su nueva pareja, Clara Chía. En una colaboración con el argentino Bizarrap, la artista colombiana se despacha nuevamente contra su expareja, haciendo que Piqué le respondiera de inmediato con una sorpresiva respuesta al anuncio de la nueva canción de Shakira. El exjugador les pone el pecho a las burlas en redes sociales, haciendo tendencia a esta nueva producción de la colombiana. Quédate y conoce todos los detalles aquí en Colombia Fans. Shakira nuevamente es tendencia en diferentes países del mundo tras conocerse su nueva colaboración musical con el productor argentino Bizarrap. Su nuevo sencillo genera millones de reacciones por los seguidores de la colombiana, pues la nueva canción tiene varias referencias a su ruptura amorosa con el exfutbolista Gerard Piqué y a su nueva pareja, Clara Chía. El anuncio de esta colaboración lo hicieron ambos artistas a través de sus redes sociales. Shakira y Bizarrap compartieron una fotografía donde aparecen juntos. Luego de que cientos de personas vieran el lunes 9 de enero en Miami una avioneta sobrevolando con una pancarta que decía, una loba como yo no estapa tipos como tú, con la fecha 11 de enero de 2023, la cual fue rápidamente relacionada con la artista colombiana, pues en días previos se había encargado de alertar a sus seguidores, que aparecería algo desde el cielo anunciando su regreso. El nuevo boom de Shakira llega de la siguiente forma, una loba como yo no estapa, tipos como tú, 11 de enero, escribía la colombiana en un tuit, en una clara alusión a la figura de su expareja, situación que empieza a ser recurrente desde que publicara, te felicito, hace ya unos cuantos meses. En este mismo tuit, la cantante colombiana anunció que regresa a lo que más le gusta, hacer música, ella escribió, la loba está de regreso este 11 de enero. Asimismo, Shakira publicó un video en el que hace referencia a su nuevo sencillo, muy emocionada en inglés anunció su nueva colaboración, ella dijo, 11 de enero, no lo podemos creer, increíble. Tras anunciar su nueva colaboración, en redes sociales se filtró parte de la letra de esta nueva canción que tiene sin ninguna duda varias referencias contra Piqué y que hace volar la cabeza de los seguidores del artista, pues no se esperaban esta polémica canción contra Piqué a tan pocos días del 2023. Con estas palabras, Shakira continúa su tiradera al que fue su compañero de vida por más de 12 años. A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Al analizarla y por la forma en que se expresa alude a que la cantante colombiana quiere decir que es demasiada mujer para alguien como Piqué. Un ataque a su masculinidad al considerar que no es suficiente para ella. Lo cierto es que la artista colombiana está dejando mensajes en todas sus nuevas canciones desde que se enteró de las infidelidades del futbolista español y lo hace con mensajes directos a Piqué para que queden de por vida. De nuevo Shakira lo vuelve a hacer. El exfutbolista ha sido blanco de todo tipo de comentarios en redes sociales por cuenta de dicho lanzamiento, debido a que se espera que la producción sea un claro mensaje por la ruptura que vivió con la barranquillera durante el año pasado. Pero Piqué no se aguantó esta vez y reaccionó de inmediato de una forma muy inesperada al anuncio de la nueva canción de Shakira. El exjugador les puso el pecho a las burlas en redes sociales haciendo que la expectativa por la nueva canción creciera de inmediato. Ante la ola de señalamientos y burlas que pesa sobre sus hombros, Piqué no se quedó de manos cruzadas, con un inesperado mensaje, muy a su estilo, fue la reacción más llamativa a la noticia de lanzamiento y llamó payasa a la cantante colombiana. En medio del anuncio de Shakira y el boom en internet, se limitó a escribir, a su manera, varios shimoujis que han sido interpretados como una respuesta a Shakira. Los símbolos de un circo, un payaso, un carrusel y una rueda de la fortuna parecen ser lo suficientemente claros para decirle a Shakira que es una payasa, al menos así lo perciben los seguidores de Shakira, que llenaron el tuit de miles de reacciones. Ya te vimos, muy bonito, payaso tú, ahí tienes lo que mereces, Shakira es la mejor, Shakira es demasiado, la amo, no esperaba menos de Shakira, va y piqué, ni modo piqué, amamos este circo, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios de esta red social. Así hemos llegado al final de este video, después de conocer la nueva canción de la cantante colombiana, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas de la letra de este nuevo sencillo de Shakira? ¿Crees que Shakira representa a la mujer latina y por qué? Como ves la reacción de piqué en contra de Shakira al decirle payasa, déjanos saber todo lo que piensas en los comentarios, nos gusta conocer todos los puntos de vista, recuerda que eres muy importante para nosotros. Si te gustó este video danos un me gusta y no olvides compartirlo en tus redes sociales, nos vemos pronto.